¿Qué es Macri? Macri piensa resolver ese déficit no promoviendo el consumo, piensa resolverlo con una nueva ley de contrato de trabajo, con una más de hora justa a los jubilados, así, y regalándole impuestos a los empresarios, porque él piensa que si los empresarios dejan de pagar impuestos van a invertir ese dinero que no le pagan al Estado. La realidad histórica cuenta que sistemáticamente lo que ha ocurrido a los empresarios es que esos impuestos que dejan de pagar lo convierten en ganancia, pero no lo reinvierten. Entonces, él mismo lo ha vivido cuando le sacó retenciones al campo. Yo no creo que vamos a tener una situación muy distinta a la de hoy. El gran problema que tenemos con Macri es que Macri cree en lo que está haciendo. Él está convencido de que este es el camino. Yo ni siquiera me enojo con él en términos humanos. Él está convencido de que este es el camino y este no es el camino.